Durante años hemos dado a conocer las bondades y beneficios que a los colombianos nos ha traído este país y lejos de argumentar que es un país perfecto, México tiene sus propias problemáticas, sus maravillas, sus incertidumbres. En este portal hemos señalado a México como nuestro hogar y el país que nos ha dado todo y ello involuntariamente se ha interpretado como un impulso a la migración de connacionales a estas tierras. Realmente no es así, solo somos agradecidos y mostramos la cara amable del país que nos abrió las puertas. Comenzaremos con el costo real de las cosas, lo que no se debe dar por hecho, lo que a uno no le regalan, para que como dijeran en México le midan el agua a los camotes, que se prevengan. El proceso de cada uno es diferente, muy particular, único. Esta es mi situación y quise hacerlo yo primero para que los demás miembros del equipo lo hagan y así ustedes pueden darse una idea en diferentes contextos. Llegué a México en el año 2003 cuando las cosas eran más fáciles, éramos menos los colombianos en México y aunque se presentaba uno que otro problema por ahí en migración, las cifras de rechazados no estaban desbordadas como ahora, se apreciaba mucho más nuestra cultura, se nos quería como hermanos. Ahora también, pero hay altibajos de los cuales les hablaré en otro vídeo. ¿Cuánto cuesta vivir en la ciudad de México? La pregunta del millón. Vamos al grano. Vivo en un espacio de 78 metros cuadrados, en realidad es pequeño, un departamento de dos plantas, lo que en Colombia podría considerarse tal vez como estrato 3 o 4, más o menos. Es céntrico, pero también limita con el sur de la ciudad, con la alcaldía de Coyoacán. Su ubicación es estratégica, por lo menos para llegar a otro lugar que les voy a mostrar más adelante. Está cerca a dos estaciones del metro. Por aquí también le dejo las imágenes que grabé en el drone. Entonces, como iba diciendo, si usted quisiera adquirir una vivienda, una propiedad de estas, el costo aproximado, más o menos es de 4 millones de pesos mexicanos. La escrituración, más o menos, anda en 50 mil pesos. Para ponerles un parámetro, un empleado federal, o sea, del gobierno a través del FOBISTE, que es la entidad que los gestiona, un trabajador de base con un salario de los más bajos, tiene acceso a un crédito de vivienda por 650 mil pesos. Pero si usted es un mexicano trabajador del estado, que gana pues muy bien, hasta un millón trescientos mil pesos mexicanos le prestan. Ahora póngase a pensar que como usted es extranjero y no trabaja obviamente para el gobierno de México, debe tramitar un crédito bancario y esos son más caros. Una tasa de interés más alta, eso después de que usted ya haya hecho varios años de vida crediticia sana. Ya lo dije en otro vídeo, recién me entregaron mi forma migratoria FM3 en ese entonces de residencia. Imbursa me entregó una tarjeta de crédito sin conocerme y sin historiales de crédito. Aún la conservo y sigo aún agradecido con ese banco. Ahora tengo entendido que ya no es tan fácil acceder como extranjero a servicios bancarios. Si ustedes han seguido de cerca este portal, así como el grupo oficial, se habrán dado cuenta que algunos bancos o nos han negado el servicio o nos han cancelado las cuentas a algunos de los paisanos. Todo por ser colombianos. La conclusión en este rubro es que como extranjeros hoy es un poco más complicado todo esto de los bancos, pero de que se puede, se puede. Ahora existe la posibilidad de la renta o arriendo, como diríamos en Colombia, y esto favorece mucho a quienes están de paso, que es mucha gente, de paso por acá por México. Acabo de preguntar en la administración de este edificio para saber cuánto cuesta el arriendo acá y pues en los departamentos o apartamentos de aquí abajo están como más o menos a 15 mil pesos. Dos habitaciones, sala comedor, un baño y listo. Estamos en pandemia y las rentas están bajando. Sí, están bajando. ¿Les parece costoso? Pues conozco estudiantes colombianos que viven en la Roma Norte, donde están los restaurantes colombianos y algunos pagan hasta 7 mil pesos por una habitación. Es caro. Y ni se diga en la Condesa, que es al otro lado de Insurgentes, a dos cuadras, ahí sí se dispara como a 10 mil pesos por habitación. Ojo, una sola habitación. La ventaja en Roma y Condesa es que esas dos colonias están a pocos minutos del centro de la Ciudad de México. Es como el equivalente en Bogotá a Chapinero más o menos. Teusaquillo, por ahí, que llega uno súper rápido por la carrera 13 y agarra la carrera décima. Les sigo contando los gastos de acá. 1. Seguro contra sismos. 35 mil pesos anual. Cubre varios siniestros como incendio, por ejemplo, así que si usted compra vivienda debe asegurarse del tipo de suelo. Por ejemplo, donde yo estoy acá es de transición, o sea que acá tiembla fuerte. Muy seguramente espero el edificio resista, pero puede haber daño. De hecho, resistió muy bien el del 2007. Bueno, el edificio es nuevo. Pisuras superficiales, pero lo resistió. Hay tres tipos de suelos acá en Ciudad de México. Por ejemplo, el del centro es inestable. Mucho más fuerte de los temblores o terremotos. Acá es transición, como lo dije. Y en el sur, donde los voy a llevar ahorita, es estable. Y de acuerdo a cada zona, hay normas de cimentación y construcción. 2. Mantenimiento de administración. 2 mil 500 pesos mensual. Acá solo un vigilante, un cajón de estacionamiento o de parqueadero, un elevador, roof garden pequeño comunitario, más el de aquí, el lobby ese pequeño que está aquí y listo. 2 mil 500 lucas. 3. Impuesto predial. 4 mil pesos anual. 4. Gas natural. 300 pesos bimestral. Poco se cocina acá, pero igual el gas natural sí es más económico que en Colombia, creo yo. Ustedes díganme en los comentarios. 5. Luz y electricidad. 1 mil 300 pesos bimestral. Si usted consume poco, el gobierno no le subsidia, pero si se pasa del consumo, le llega pleno. Acá se han pagado hasta 3 mil pesos, más o menos. 6. Agua. 200 pesos bimestrales. Sí. Acá es escasa, pero paradójicamente es muy barata. Yo a eso no le digo subsidio, sino regalo. 7. Teléfono internet. 500 pesos. Acá les dejo el pantallazo de mi velocidad de transferencia. 8. El paquete de televisión. Si falla, cuando es paquete completo, pues falla todo. Por eso aquí se contrató la televisión aparte. Es easy. Son 754 pesos con canales premium, pero un solo decodificador no sale tan costoso. Hasta ahora quiere decir que llevamos aproximadamente 23 mil pesos mensuales. Aproximadamente. Solo en lo que a vivienda se refiere. Sigamos. 9. Ustedes saben, si quieren Netflix, Disney, súmele 100 o 200 pesitos. Y así sucesivamente. 10. Teléfono móvil. Todos tenemos un teléfono móvil. 500 pesos pago yo en Telcel y eso lo vengo pagando ya hace como 4 años y no ha subido. Telcel. Existe la opción de la telefonía prepagada, pero creo que al final termina uno pagando lo mismo o más. Cuando uno tiene que renovar el equipo, como en Colombia es igual, pues más conviene tenerlo en pospago. 11. Transporte público. Ahí sí les hemos hecho varios vídeos sobre eso, pero básicamente el pasaje metro y metrobús o Transmilenio cuesta la mitad acá. Es más barato, pero ojo que no hay alimentadores. Hay metro y es también muy económico. Ojo también que esto no quiere decir que acá se le solucione la vida a uno con eso. Acá la mayoría de personas que trabajan a las 9 de la mañana, entran a esa hora, tienen que tomar dos o más transportes, dos o más rutas para llegar a su lugar de trabajo. Esta ciudad es muy grande. Supongamos que son 40 pesos de transporte al día. O sea que para una persona que trabaje de lunes a sábado vienen siendo como 1,100 pesos más o menos. En este panorama la persona no tomó ni Uber ni taxi ningún día. 12. Vehículo propio. Bueno, supongamos que ya lo tiene y que no lo debe, que ya lo pagó por completo, lo sacó de agencia o de concesionario. En gasolina, yo recorriendo 20 kilómetros diarios aproximadamente, me gasto mil pesos al mes. Y eso que mi vehículo es híbrido, o sea, funciona también con sistema eléctrico. Si es un automóvil normal, creo que la cuenta se eleva al doble, porque si más o menos eso me daba la cuenta antes cuando tenía un Corolla, eran dos mil más o menos al mes, un poquito más. Les recuerdo que la tarjeta de circulación, que en Colombia vendría siendo como la tarjeta de propiedad, se renueva cada tres años y cuesta 215 pesos. Si está grabando, si no está grabando, me da algo. Este es un apartamento, tal vez equivalente a Estrato 2 en Colombia, que aún conservamos. Aunque la administración o mantenimiento cuesta como 200 pesos, los servicios básicos son iguales, llegan igual a donde yo vivo, o sea, acá. Mismo costo, se los juro. La diferencia en la renta, ubicación y valor. Acá una renta puede costar 8 mil pesos. Está muy al sur de la Ciudad de México, y de ahí al centro, una hora fácilmente. Y está muy cerca al Metrobus y Transmilenio, una hora con tráfico normal o sin tráfico. La propiedad puede llegar a costar un millón de pesos. Tiene lugar de estacionamiento, no hay vigilancia, no hay elevador, no portón eléctrico. Sin embargo, como lo hemos reiterado en algunos videos, la seguridad sí es buena. Me refiero a la calle y al mismo conjunto, a la unidad. No excelente, pero acá no se ven robos tan seguidos como en varias ciudades de Colombia. Puede uno salir aquí a la colonia, al lado, es muy popular. Normal. Vivir acá significa que lo mejor es tener un trabajo por la zona, de preferencia. Algo que destacar es que en esta colonia, por el hecho de ser popular, tiene más cosas cerca y con mejores precios. Mercados sobre ruedas o tianguis. A mí me encantan. La Ciudad de México no se la imaginen como Bogotá, delimitada por zonas, como que el norte es esto y sur es lo otro. No. Acá puede suceder algo de eso, pero aquí enseguida de esta colonia popular tenemos a Plaza Inbursa, donde están las oficinas de Telmex. Plaza Cuicuilco, que es un centro comercial medio exclusivo. Todo ese terreno es de Grupo Carso, de Carlos Slim. De acá, en 20 minutos puedo llegar a Perisur, a pie. ¿Lo ven? Colonia Popular, pegada a otras dos que no lo son. Y así sucede en toda la Ciudad de México. Bueno, así es parte de la situación. Ahora conozco paisanos también que viven realmente muy bien, en zonas exclusivas, costosas. Ustedes me dicen si les interesa y les hacemos un video. Me quedan temas en el tintero. Los costos, por ejemplo, de la comida. La comida comprada en restaurantes comparada con la que se hace en casa. La colegiatura. Aquí le dicen colegiatura a la pensión de los estudiantes, de los niños en los colegios o las escuelas. Entonces hay que evaluar todos esos gastos si usted tiene hijos. No quiero hijos. Bueno, pues le puedo hablar de mascotas, del costo real de tener un perro, según su tamaño. No es lo mismo que en Colombia. Y hay más alternativas, creo yo. Otra cosa muy importante, el seguro de vida de accidentes. Muy necesario. Vea, no vengan sin ese seguro. No es caro. Por favor, no vengan sin él. En cuanto les sale, por ejemplo, una gripita. Eso es importante saberlo. O una hospitalización por COVID. El tema de los impuestos. Yo pago impuestos y es doloroso, pero inevitable. Les puedo también explicar algo de eso. Ustedes me indicarían qué tema es el que más les interesa y alguno de los muchachos también puede hacerles un video con cifras más exactas. Me encuentran en todas las redes sociales como Cacique Panche. Nos vemos. Gracias. Gracias.